¿Por qué el ser humano es tan afortunado? Y de hecho no lo sabemos. Ahorita podríamos estar fácilmente muertos si pudiéramos no tener vida. Estamos aquí literalmente porque el meteorito cayó en el punto exacto en el que tenía que caer a la hora exacta. Y quiero que la gente entienda eso para que sepa lo privilegiados que somos los seres humanos de tener el planeta Tierra funcionando. ¿Por qué el ser humano es tan afortunado? Tener ventas a diario como para encima que sea difícil crear nuevas ideas, nuevos conceptos que luego puedas transformar en productos, en prendas que cuando tu público lo vea diga coño gracias al bloqueo por enseñar a esta marca a crear estas ideas, estas vainas tan brutales. Y ojo, aunque nada me encantaría más que robarme el crédito, no puedo hacerlo porque no seré yo, será la invitada de hoy quien te dirá cómo tener o cómo ser una fucking marca de ropa súper creativa. O marca de lo que sea súper creativa porque ella sabe, ella sabe que el primer paso para ser el más creativo en lo que sea que hagas es, por supuesto, ver este podcast. La invitada de hoy es una crack, ella tiene una marca de ropa con la que yo conecté desde el día uno increíblemente y ella casualmente conectó con este podcast desde el día uno, o sea, ha sido algo muy recíproco y es por eso que decidí invitarla al podcast. Además, mucha gente, la verdad, mucha gente me ha piropiado las hermenas que he estado utilizando en este podcast que te las voy a mostrar. Además, bueno, yo hemos tenido varios temas de interés común, pues no, varios temas que nos gustan a ambos y nos la pasamos conversando sobre eso y yo dije, coño, ya va, pero ¿por qué entonces no hablamos de lo mismo que siempre hablamos que era ahora en el podcast, ahora en este espacio? Y bueno, entonces, he aquí Estrella López, bienvenida a este espacio, gracias porque he venido como a este desastre creativo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, vamos a darle play, bueno, a ti creo que no tengo que explicar mucho, eres fanática del podcast y bueno, creo que ya sabes de qué hablamos aquí y cómo es el tema aquí, cómo se maneja todo. Igual, antes de arrancar, cuéntame, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? No, vamos a ver cómo fluye todo esto. Play, ahí vamos a darle play entonces. Fíjate, siempre me gusta arrancar como poniendo en contexto todo el tema para saber si este episodio va a ser debate o si este episodio va a ser más rela, más conversación, porque bueno, todo parte de la creatividad. Entonces, bueno, quiero saber qué es para ti la creatividad. Para mí la creatividad es como un flujo de cosas aleatorias que vienen a tu mente y que de repente empiezan a conectar y creo que es más como un filtro interno que tú tienes, ¿no? A mí personalmente siempre se me están viniendo cosas aleatorias locas y de repente de ese tipo, de ese montón de cosas que se me vienen a la cabeza, selecciono tres y digo, ok, esto me puede funcionar. Eso para mí es la creatividad, es un montón de cosas locas que te pasan por la cabeza de repente y que llega un punto en el que la unión de esas cosas funciona. Ok, 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 fíjate, me gusta, me llama la atención esa definición porque no me la habían dado nunca y o sea, no me la habían dado nunca de esa manera porque date cuenta, tú me dices que es como que un flujo de cosas aleatorias, o sea, es como que tú agarras de todo, fluye de todo, te bombardean ideas que algunas pueden funcionar, algunas no, pero es como que luego tú filtras, pero eso da pie a que perfectamente si tú quieres lograr algo específico, puedas lograrlo con ideas de cualquier tipo, o sea, cosas que para muchos pueden ser hiper rehuscadas, para ti simplemente son las que son, son creativas. Exacto, es cuestión de saber seleccionar de esas ideas locas la que te sirve a ti. ¿Por qué Viving Alien? Viving Alien, Viving Alien, corrígeme como lo pronuncias tú, pero bueno, ¿por qué ese nombre? ¿por qué ese concepto? ¿de dónde vino? Ok, Viving Alien, eso es un rollo que hay ahorita con el tema de, yo tengo que buscar la manera de que mis clientes sepan pronunciar bien la marca o que se aprendan bien el nombre, porque sé que el nombre es complicado, pero Viving Alien surge de que a mí siempre, toda la vida, me ha gustado muchísimo el tema del espacio, del universo, toda mi vida creía en los extraterrestres, o sea, nunca he tenido duda de que existan los extraterrestres. Ok, ok. Y siempre me sentía como que muy conectada con todo ese tema, entonces cuando empezó a surgir lo del tema de la marca, yo dije, ah, juro, mi marca tiene que tener algo de, de un alienígena. Y yo soy muy de vibras, de no sé qué, entonces, bueno, creando un montón de, de palabras, agarré un montón de palabras que sentía que me, que me identificaban a mí, y que pudieran llegar a identificar la marca, eh, se fue conjugando el nombre. Bueno, y de ahí salió Viving Alien. Ok, ok. Entonces, primero, pues, este, partió la pasión por ese, por ese tema, luego la marca y luego el concepto, en ese orden. Sí, o sea, sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. Yo creo que fue, creo que fue todo equitativo realmente, ahorita que me pongo a pensarlo, creo que fue todo equitativo porque fue como que, bueno, que yo iba a sacar una marca de ropa, eh, pero me gusta mucho este tema, y entonces fue como que todo se fusionó. Ok, 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 perfecto, es válido. Eh, a veces las cosas van pasando como en paralelo, no, uno puede tener etapas, o sea, como que un plan, y ese plan va a variar cien veces en el camino, y sobre todo si es en el, en lo que consideramos el área creativa, ¿no? Entonces, brutal, este, siempre fue este concepto como es ahorita, o sea, desde que creaste la primera versión de Viving Alien, hasta ahorita, ¿siempre ha sido igual, o ha evolucionado, ha ido cambiando algunas cosas? No, Viving Alien ha evolucionado muchísimo, lo que pasa es que cuando yo sé que Viving Alien surge, básicamente, de la peor crisis existencial que he tenido yo en mi vida. Ok, 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 cuéntame sobre eso, cuéntame sobre eso. Bueno, eh, bueno, eh, todo empezó porque me empecé a, pues, a tener estas preguntas filosóficas de quién soy, de qué quiero ser, de qué voy a hacer con mi vida, de cuál es mi propósito. Entonces, yo tenía, yo tenía unos planes para el año de cuarentena, que obviamente no se me dieron, y, eh, llegué a un punto en el que estaba en un limbo, que no, no, sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Claro. Entonces, me empecé a preguntar, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Me gusta la ropa? Vamos a vender ropa, o sea, a pesar de todo, en cuarentena hubo muchísima gente que emprendió y que le fue súper bien. Y yo dije, bueno, ok, vamos a vender ropa. Yo había visto varios sitios en donde podía conseguir la ropa, no sé qué, pero era ropa que no era mí, o sea, no era de mi marca. Y yo viendo la ropa me puse a pensar, ok, yo tengo un concepto, o sea, he visto que hay un hueco en el mercado de mercancía que yo considero que se puede llegar a vender. Porque mejor no saco yo la marca. Ok. Y, entonces, como que todo se me fue dando poco a poco. Entonces, caí en el hueco, me puse a pensar qué es lo que quiero hacer, qué me gusta. Siempre me gustaba mucho el tema de la moda, el diseño gráfico, todo eso. Y todo poquito a poco se fue dando, pasito a pasito. Ok, ok, brutal, brutal, fíjate. Hay dos puntos claves que mencionas aquí. El primero es de esa crisis existencial, esa preguntadera, lo que uno se hace a uno mismo. Porque no conozco creativo, real creativo, que no haya estado allí. O sea, te sigo honesto, no lo conozco. Me pasa a mí cada rato, le pasa a cracks que conozco cada rato. Y, de hecho, la creatividad tiene mucho que ver con un tema de curiosidad. Con un tema de uno siempre estar indagando, uno siempre estar buscando de todo. O sea, uno es muy inquieto. Y a ese tipo de personas, pienso que más son propensas a este tipo de preguntas, de crisis existenciales, vamos a mantener el término. Porque es como que uno, mientras más sabe o mientras más descubre, sabe que hay más vainas que uno ni pedía. Exacto. Entonces, uno siempre tiene esa necesidad de querer saber y saber y saber. Y es como una adicción, es como una adicción. Exacto. Una vida no alcanza, una vida no alcanza para saber todo lo que uno quiere saber. Total. Entonces, mientras uno más es así, pues más lo atacan ese tipo de cosas. Así que, créeme que entiendo perfectamente a qué te refieres. Y lo otro que me llamó la atención es lo del espacio en el mercado, lo del hueco en el mercado. Porque de ahí parten, pienso que todas las ideas que funcionan. Me gusta que hayas esperado ver el espacio vacío para tú llenarlo y no al revés. ¿Sí me hago entender? Sí, exacto. Claro, porque es que siento que hay muchas cosas que no se toman en cuenta. Ahorita, por ejemplo, yo tengo colecciones literalmente de cualquier cantidad de cosas que a mí se me vienen a la cabeza. Y otra cosa es que la marca es un reflejo muy mío de las cosas que me gustan. Entonces, siento que hay demasiados puntos que no se han tocado. O sea, hay demasiadas... Vale, brutal. Bueno, Fíjate, tú y yo siempre estamos como que conversando sobre temas del espacio y del universo. Los aliens, totalmente, yo soy hiper creyente y sea convencido de que existen. Créeme que sí. Tengo dudas sobre lo que uno, el modelo que uno se ha hecho, que lo que uno se ha hecho así comúnmente de los aliens pueden variar. Pero, este, de que los hay, los hay. Pero fíjate, bueno, esto a mí me atrapan. Bueno, cuéntame, ¿cómo es que tú has convertido esto en una fuente de inspiración continua para tu marca? O sea, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo lo aprovechas? Porque a mí el universo en general me inspira muchísimo y siento que hay demasiadas ramas las cuales tocar. Entonces, el simple hecho de ver un video de estos que nosotros hemos visto que son del universo y que te van atrapando y atrapando y te condensan y llega un punto que tú te pierdes viendo la cuestión. Bueno, siento que eso me llena siempre de inspiración. Entonces, hay demasiados puntos que no puedo aprovechar. O sea, hay demasiados planetas, hay demasiadas estrellas, hay demasiados cometas, hay demasiadas cosas que no puedo aprovechar. O sea, por ejemplo, el protagonista de Babynall, la personita que todavía sigo creando, estoy tratando de crear toda su historia para incorporarla. O sea, él viene de un planeta en específico que es lo más parecido, o sea, yo investigué y es lo más parecido que han encontrado a la Tierra. Ok, ok. Entonces, siento que de ahí puedo sacar demasiadas cosas. Y, por ejemplo, la historia de él proviene de que él escapó de su planeta porque, bueno, bien sea que, todavía no he concluido bien esa idea, pero bien sea que fue consumido por un sol o le cayó un meteorito X, él se ha ido para acá para la Tierra porque realmente el planeta Tierra es una cosa increíble. O sea, el planeta Tierra funciona de una manera increíble. O sea, el hecho de que no seamos consumidos por el sol es y que... Es demasiado. O sea, consumidos de nada así. Entonces, bueno, otra de las cosas, yo soy muy del tema verde, de que me gusta mucho cuidar el ambiente, de toda la cosa. Entonces, también quiero incluir eso con respecto a esto, uniendo al hecho de que él se vino a este planeta justamente por algo. Y, entonces, él quiere inculcar en las personas ese amor que él siente por el planeta Tierra. Ok, ok. Damos datos curiosos sobre por qué el planeta Tierra es tan... o sea, por qué el ser humano es tan afortunado. Y, de hecho, no lo sabemos. O sea, ahorita podríamos estar fácilmente muertos si pudiéramos no tener vida. Estamos aquí literalmente porque el meteorito cayó en el punto exacto en el que tenía que caer a la hora exacta. Y quiero que la gente entienda eso para que sepa lo privilegiados que somos los seres humanos de tener el planeta Tierra funcionando. Ok, ok. Quiero regresar un poquito a un punto del que hablamos hace un momento, porque, bueno, primero quise hacer como que una pausa para hablar un poquito sobre toda esta parte que nos inspira mucho del espacio y todo el tema. Pero ahora quiero volver a tocar un punto que mencioné ahorita, y es que tú comentabas que la versión que es ahorita By Being Alien no es para nada la primera versión que creaste. O sea, hubo evolución, hubo cosas que eliminaste, cosas nuevas que agregaste, cosas que reemplazaste, que ya no funcionan y que funcionaron en su momento. Eso quiere decir que la creatividad puede ser evolutiva. O sea, que hay personas que piensan que una buena idea tiene que ser una idea que funcione para siempre. Y yo no sé si están así. Quiero saber qué opinas tú. No, yo estoy de acuerdo contigo porque creo que todo tiene que ser innovador. O sea, no creo que exista algo que funcione de la misma manera en la que funcionaba en un principio que sea así durante todo el proceso. De hecho, yo tengo posts que puedo lanzar y de repente ya no me gustan o de verdad. O sea, ahorita, por ejemplo, By Being Alien no es ni un 5% de la visión que yo tengo de lo que es, de lo que yo quiero para By Being Alien, ¿no? Ok, ok. Entonces, uno tiene que irse innovando porque si no, uno no se puede quedar peor. Claro, totalmente, 100%. Y te ha pasado que para una colección, por ejemplo, estás construyendo el concepto de una colección y de repente incluyes algo y en pleno proceso dices, no, esto no va y lo cambias y toda esa locura hasta que sale lo que sale. Sí, 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 totalmente. A medida que yo voy, a medida que yo voy creando, me voy dando cuenta de los errores. Entonces, inmediatamente, eso también me ayuda full, que como yo ahorita, en su momento, yo tenía una persona que era la que me ayudaba con todo el tema del diseño y toda la cuestión, porque yo en su momento no tenía laptop, ahorita ya estoy volviendo a diseñar yo todo el tema. Entonces, es mucho más fácil porque a veces era complicado tratar de explicarle a la persona que estaba trabajando conmigo todo lo que yo tenía en mi mente, ¿no? En cambio, ya diseñando uno, uno ya sabe cómo funciona, ya tú sabes qué puedo ir aquí, qué puedo ir allá. Eso sí, yo trabajando personalmente soy muy perfeccionista, que eso me gustó muchísimo, el tema que tú tocaste en uno de tus podcasts, porque me pasa muchísimo que por el hecho de ser perfeccionista, entonces siento que la marca tiene muchas cosas por resolver y he estado a punto de tirar la toalla un montón de veces. Porque no es fácil, porque no es fácil, o sea, no es fácil que, como te digo, la visión que yo tengo para adivinar es gigantesca y a veces me frustra un poco que no sale como yo quiero que realmente salga, pero bueno. No, no, teniendo totalmente porque, porque bueno, pasa que uno quiere como que resolverlo todo al mismo tiempo y tenerlo todo perfecto de una vez y se olvida que, bueno, al final tienes que arrancar y tienes que arrancar imperfecto, tienes que arrancar así e ir puliendo en el camino. Exactamente. Fíjate, también te decía esa pregunta porque eso nos lleva también a un tema que quiero tocar y es lo siguiente, ya vimos que tu marca, pues bueno, ya hemos conocido, hemos ido como que quitando capa por capa el concepto de tu marca y es algo que siempre está presente, o sea, me comentas que pues por esa narrativa del alien y por todo el tema, ese es el concepto permanente de tu marca. Ahora, ¿cómo haces para que tu marca se mantenga con el mismo concepto siempre sin tornarse monótono? Porque, o sea, a mí me encanta como, como, como lo has hecho en esa parte, o sea, pues yo todavía me mantengo enganchado, pero sabemos que hay marcas que, o, o marcas o conceptos o que quieren mantener la misma temática, pero tienden a volverse monótonos y hay otros que logran innovar ahí dentro, ¿cómo haces tú para que eso no pase? Quizás puede llegar un momento en el que la gente diga como que, bueno, ok, yo no estoy, se metan en mis historias y digan, yo no quiero ver cosmos, ¿sabes? Yo no, yo no quiero ver cosmos, tipo, enséñame la mercancía. Entonces, estoy tratando de crear un cronograma, por así decirlo, una especie de plan de, una especie de plan, básicamente, en el que pueda involucrar todas las cosas que le quiero meter. Entonces, por ejemplo, eh, quiero crear un, quiero que mi Instagram sea como el de una persona, o sea, quiero que, 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 que este personaje que estoy creando pueda compartir historias, así como lo estaba haciendo con el tema del El Mayo, que bueno, El Mayo sale, ve, rumbea, acabo de los trapos, no sé qué. Quiero crear eso mismo, pero involucrando todas las cosas que le quiero meter, ¿no? O sea, tanto el tema de los datos curiosos, como el tema de la marca, como estar haciendo encuestas de, de qué colecciones quieren nuevamente, o de qué colecciones quieren próximamente, cosas así. Y, porque el club no tiene que ser el mismo, ¿no? El proyecto, o sea, el concepto no, no va a cambiar, porque si, eso sí, si sigo lo mismo, tipo, o sea, va a llegar a un punto en que la gente se va a aburrir totalmente. Sí, 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 totalmente, este, es como tú dices, o sea, innovar dentro de, de ese, de ese mismo concepto y buscar el equilibrio. O sea, yo pienso que el equilibrio lo es todo, pero que si te vas al otro extremo y solamente es ropa, 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 o sea, como que, eh, el producto, eh, pues, va a pasar exactamente lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo, las personas se van a aburrir, o sea, es como que buscar ese punto medio. Pienso que ahí está, este, la clave, ¿no? Cuando creaste el concepto de Viving Alien, eh, le pusiste como parámetros, como normas, o sea, como que, bueno, Viving Alien nunca va a decir esto, o nunca va a hacer tal cosa, o nunca se va a meter en estas cosas. O sea, por ejemplo, yo, eh, pues, a mi marca personal le puse una norma que es que yo nunca hablo de usted, o sea, Andrés Jocando, como marca, nunca habla de usted, porque pienso que el usted, en mi estilo de comunicación, pone una distancia, ¿me explico? Pone como una barrera, siempre hablo de tú, a quien sea, y me ha funcionado, y eso me ayuda a mí a mantener el concepto. ¿Tú le has puesto alguno, algunas normas a tu, a tu concepto? Eh, creo que no, creo que yo he sido muy abierta con respecto al, al tema, pero sí me he acostado, por ejemplo, con colecciones que a mí personalmente no me gustan, entonces, ¿qué pasa? Que la marca para mí es como una bebé, es una colección, es literalmente un reflejo de mi alma, es una estrella alienígena ahí plasmada, entonces ha sido difícil desapegarme de mi esencia por cosas que yo sé que le gustan a la gente, y que quizás vayan a funcionar. Inclusive me ha pasado con diseños, que yo he preguntado, tipo, bueno, que, ¿cuál? Doy tres diseños y digo, escojan uno, y el que escogen a mí personalmente no me gusta, entonces es como, ok. Exacto, entonces es como, bueno, ok. Si pasa, si pasa, me pasa también. Y bueno, por último, para cerrar, este, la creatividad, pues realmente aguanta todo, ¿no? O sea, aguanta que, que uno, como dijiste ahorita, ideas aleatorias, boom, boom, de todo tipo, y que uno luego las filtre. Y tomando en cuenta el tema que mencionabas ahorita, de cómo tú haces para mantener el concepto sin que se vuelva monótono, ahora quiero que tú le des algún consejo a las personas que vean esto, y que tengan alguna marca conceptual, porque hay marcas de pronto que no son tan conceptuales, son más como, como de todo público, por llamarlo de una manera que es perfecto, pero hay marcas que son conceptuales, como la tuya, como la mía. ¿Qué consejo le darías a ellos para que su marca mantenga el concepto sin volverse monótona? Ok. Creo que les diría que traten de, de, de conectar justamente con todo lo que están haciendo. O sea, que busquen algo en ellos que les sirva para lo que sea, para cualquier proyecto que tú estás sacando. O sea, tiene que haber, aunque sea, un aspecto de ti que tú puedas utilizar en tu marca, o en tu proyecto, o en lo que sea que estés haciendo. Y que simplemente les saques provecho. Entonces, eso también siempre te va a tener conectado a tu proyecto, porque hay una parte de ti en él. Y entonces, por más que sea, siempre le vas a tener pasión a eso, porque básicamente estás haciendo, ahí es donde entra la cuestión de hacer lo que te gusta, ¿no? Y que si tú aprovechas y creas algo y le metes algo tuyo, una esencia tuya, ya es muy difícil que te lo dejes, porque es una parte de ti. Entonces, creo que ese sería mi, mi consejo, que conecten con, con lo que estén haciendo, metiéndole una parte de, de la persona que funcione para el proyecto, ¿no? Sí, brutal, brutal, brutal. De hecho, yo solamente complementaría eso, no le cambiaría nada, me parece que está crack tu consejo, porque estoy 100% de acuerdo. Yo le agregaría es que eso es brutal por el hecho de que cuando tú, cuando tú conectas con eso que estás haciendo, cuando, sí, cuando conectas con eso que estás haciendo, ¿qué pasa? Hay cosas que cambian en ti, en tu día a día. Aprendes algo nuevo, cambiaste algo nuevo, desaprendiste algo, lo que sea. Entonces, si tú tienes cambios, eso va a tener cambios, y así tú lo vuelves innovador, sin salirte del concepto. Brutal. Exacto. Bueno, Estrella, gracias por estar aquí, agradecidísimo, de verdad, por venir a este espacio, por este episodio, yo la pasé brutal, la verdad. Tienen que seguirla, tienen que comprarla, tienen que contactarla, porque es crack, su marca me mata, y es algo que literal no van a encontrar en absolutamente ningún otro sitio, al menos que ella esté en otro sitio. Entonces, cuéntame, cuéntale, ¿cómo te pueden seguir en tu Instagram, en tus redes sociales? Bueno, en nuestro Instagram, en las redes sociales, VibinAlien, V chiquita, V vaca, y V alta, y NG.Alien. Por ahí, puedes seguir, podemos ver las colecciones, pronto vamos a sacar una nueva, se viene la comiquita más 16, va a estar Go Jack, Rick y Morty, los Simpsons, y estoy viendo cuál otra le meto por allí, que sea de sorpresa. Y bueno, vamos a estar lanzando colecciones por lo menos dos veces al mes, como para ir llenando todo lo que se viene. Bien, brutal, brutal. Igual, bueno, yo les escribo acá abajo las redes sociales para que las busquen. ¿Hay algo que quieras compartir antes de irnos? ¿Algo que quieras mencionar o que quieras agregar? No, bueno, no, darte las gracias, fue genial, aparte la conversación fluye demasiado fino, y bueno, decirte que también soy, ya lo sabes, pero lo voy a volver a decir, que soy fan de tu podcast, y me ayudó muchísimo, o sea, realmente, personalmente, a mí como marca, como en todo este proceso loco que uno pasa, el hecho de emprender, me ayudó muchísimo, la verdad, me ayudó muy, y te agradezco. Brutal, esa es la idea, esa es la idea, porque si te puedo ayudar a ti, quizás pueda ayudar a las personas que lo ven, entonces, me encanta, me encanta, o sea, ese es el propósito de esto, ¿no? Y, pues nada, este fue el episodio 8, espero que, como acabo de mencionar, todos los que ven esto ya hayan encontrado aquí algo útil, algo que les sirva, que puedan aplicar, eso es lo importante. Si están viendo este episodio en YouTube, suscríbanse, que en el botoncito, miren, no les cuesta nada, clic, eso es rapidito, y la campanita. Pero, oye, me ayuda a mí, y ayuda al podcast a que más personas lo vean, y entonces más personas les llegue este contenido, que si llegaste hasta aquí es porque te gustó, así que a otros también les puede gustar. Suscríbete. Todos los sábados te va a avisar cuando hay un nuevo episodio, también lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast, creo que estamos en todas. Y no olvides lo que siempre les digo, que es que si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo, todo lo que te rodea, nunca, nunca te va a faltar la qué? La creatividad. La creatividad. Crack. Vámonos.